los estudiantes envueltos en estas presentaciones. Y bueno, el momento que todos ustedes han estado esperando, me complace presentar honestamente a nuestra oradora del día de hoy. Denise es una obstetra egresada de la Universidad de San Martín de Porres y es maestra en salud sexual y reproductiva con experiencia en docencia universitaria, investigación y administración pública. De 1996 a 1999 fue integrante del equipo técnico de nivel central del Ministerio de Salud en el proyecto Iniciativa para los 10 pasos para una maternidad segura y saludable en una colaboración entre el Ministerio de Salud y UNICEF, tutora y asesora de cursos de salud materno infantil del Ministerio de Salud de la República de Mozambique del 2002 al 2005, MISAO UNFA UNB, donde recibió un reconocimiento especial del Fondo de Población de Naciones Unidas de Mozambique por su labor realizada con jóvenes en la prevención del VIH SIDA en las provincias de Tepe y Cabo Delgado. Desde el año 2007 ella ejerce la labor de docente en la Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad de San Martín de Porres en el pre y posgrado. Actualmente se desarrolla como asesora de fortalecimiento de capacidades en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex en Perú. Es un honor pasarle la valla aquí a Denise. Denise te voy a dar las habilidades de presentadora para que tú puedas pasar tus diapositivas. Te dejo con tu audiencia. Muchas gracias, Zona. Realmente agradezco a ti, a Katherine, a Kelly y a Carmen, si no me equivoco, por haberme invitado a esta importante conferencia. En primer lugar quiero hacer llegar un saludo fraterno a todas las participantes que se encuentran en esta conferencia, a las matronas, parteras, obstetras, midways, Sashfang, enfermeras obstétricas de todo el mundo que hoy día nos están acompañando desde el inicio hasta su culminación mañana. Básicamente mi presentación pretende de alguna manera hacer una rápida mirada a las acciones de atención en la salud de la violación de la violación sexual. Voy a mostrar, perfecto, ¿no? Entonces, quiero un pequeño recordar, desde el Cairo, se cambia la visión de la salud. Se olvida esa idea de que salud era simplemente la falta de enfermedad. Se ve a la salud, y en especial a la salud sexual y reproductiva, como un componente holístico de tres dimensiones. La salud física, la salud social, ¿no? Y esto de alguna manera hace que desde ese instante se incorpore en la atención de la salud que ofertamos a la población un enfoque de respeto, en primer lugar, por los derechos humanos, y en segundo lugar, por los sexuales y reproductivos. Y de alguna manera nos insta a todos los profesionales y a todos los proveedores de salud a adoptar decisiones de mejora en la calidad de nuestra atención, para poder, de alguna manera también, darle la posibilidad a los usuarios a que adopten decisiones en cuanto a su salud, en cuanto a su reproducción y en cuanto a su proyecto de vida, ¿no? Antiguamente se pensaba que solamente era el profesional el que iba a decidir sobre la vida de la usuaria o del usuario. El instante se marcó un grito porque se dice, la usuaria, el usuario es el único, la única persona que puede decidir por sí y para sí misma qué es lo mejor. Y de esa manera también evitamos algún tipo de violación de derecho, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. A ver, ahí está. Todos los países que de alguna manera integran las Naciones Unidas, desde la primera reunión que se produce en Al-Mahata, en Kazajistán, se ve a la salud en 1978 como que la salud primaria o la atención primaria va a permitir mejorar la calidad. Desde 1994 en el Cairo ya se ve como un derecho, como algo que es inherente a la persona y que tiene que estar libre de todo tipo de discriminación. Bueno, obviamente se produce en una serie de conferencias como Beijing, en la que también los derechos de mujer en específico, la conferencia del niño y de la niña. En el 2006, en Yogiakarta, en Indonesia, se dan las pautas de principios sobre los derechos de las personas a orientación sexual y a una identidad de género, de género, perdón, exclusivamente decidida por la persona. Y en nuestro país, la ley general en sus artículos primero y segundo, indica la importancia de la responsabilidad que tiene el Estado para defender y proveer una salud adecuada a los áreas. Más adelante, se ve, ¿esto verdaderamente es cierto? ¿Verdaderamente se está cumpliendo con una responsabilidad para todos y todas las personas que solicitan un servicio de salud? Todavía es una pregunta que queda del incógnito, ¿no? ¿Todas las personas reciben realmente una buena atención en la calidad de salud? Eso lo dejamos a todos como una pregunta. Y cuando hablamos de calidad de salud, tenemos que ver las dos miradas de la salud. Por un lado, el usuario piensa qué es lo que necesita y cómo quisiera ser atendido. Por otro lado, el proveedor, qué es lo que necesita su usuario y cómo es que debe atenderse. Pero muchas veces no hacen una especie de articulación en la cual ambos actores se encuentran. Muchas veces sucede que lo que para el proveedor, calidad de atención, conocimiento, es insumos, es tecnología, es una serie de componentes propios de la salud. Para el usuario no. Para el usuario viene a ser una buena atención donde el profesional, el proveedor, se da el tiempo suficiente para poder explicarle, para poderle entender, para poder sacar a la luz juntos, hijos, las necesidades y resolverlas. Pero no desde una mirada de arriba hacia abajo, sino una mirada en la cual ambas personas puedan discutir, puedan conversar, puedan conciliar y puedan negociar una atención adecuada. Y esto mismo, de alguna manera, a mí me marcó. Ustedes saben que el profesional de las ciencias de la salud siempre está innovando, siempre está viendo, siempre está conociendo de cerca la realidad por la que pasan nuestros usuarios. En un momento dado, me encontré con una área que no era el típico o la típica que normalmente una partera, una obstetra, una matrona, una sashfam puede atender. Nosotros nos formamos para atender mujeres, para atender partos, para atender la regulación de la fecundidad. Pero, ¿qué pasa cuando llega a una usuaria y su género no es el tradicional, no es lo que normalmente nosotros hacemos? Entonces, ahí se prende una pequeña atención, porque como profesionales nos ponemos en la duda, ¿cómo atiendo a mi usuaria? ¿Qué le digo? ¿Cómo puedo llegarlo a ella? Y ahí se presenta la gran duda, ¿no? Y justamente eso es lo que me marcó, de alguna manera, para efectuar entre fin del 2008 y principio del 2019, perdón, 2018-2019, un estudio efectuado en crecimiento de salud de los distritos de Chorrillo, Rancos y Sur, en la zona sur de Lima. En esa oportunidad, solamente seleccioné tres distritos, dado que también la ciudad de Lima es inmensa y los conos, realmente, en algunos, para buscar cierto temor por la gran cantidad de población que ahí no existe, ¿no? Este estudio que realicé fue de tipo descriptivo, correlacional, transversal y prospectivo, ¿no? Y tuve la oportunidad de entrevistar a 71 profesionales obstetras, de los cuales uno solamente era varón, y de servicios de salud, de los cuales 10 eran centros de salud y 15 eran puestos de salud, ¿no? ¿Para qué? Yo lo que quería saber y lo que quería conocer era si nosotros los profesionales obstetras estábamos en la capacidad y teníamos las competencias suficientes para atender a la población de la diversidad sexual. Entonces, los hallazgos que se pudieron descubrir de esta investigación son los que a continuación presentamos. En primer lugar, si hablábamos de los conocimientos, gran parte, un 95% de los profesionales tenían un buen nivel de conocimientos para atender a gestos de la población. Habían realizado estudios de posgrado en género, en derechos humanos, en sexualidad, entre otros. Y conocían la normativa, sabían cómo atender, pero cuando se les preguntaba, ¿ha tenido la oportunidad últimos dos años a atender alguna usuaria o usuario de la ciudad? Muchos de ellos no. Porque cuando se atiende, se presume siempre que la persona a la que vas a atender es heterosexual y no se ahonda más en el género de esta. ¿No? En cuanto a las actitudes, podemos observar que más del 80% de los entrevistados mostraban actitudes positivas para la atención de las personas gays, lesbianas, transgéneros, bisexuales, entre otros. Pero, como les comentaba, muchos de ellos ni siquiera recordaban si habían ahondado en esa pregunta al momento de hacer la anamnesis a las usuarias y a los usuarios que asistían al servicio. Más del 67% de los profesionales, como podemos observar, tenían excelentes habilidades para la atención de la población de la diversidad sexual. Y 22.50% de ellos estaban en proceso de lograr esas habilidades. Pero, ¿en qué condiciones de vida se encuentra la población de la diversidad sexual en nuestro país? ¿Verdaderamente gozan de los derechos? ¿Pueden ser atendidos libremente en servicios de salud públicos? ¿Pueden ser atendidos en servicios educativos libres de discriminación? ¿Cuándo ellos quieren hacer una denuncia por algún tipo de maltrato, ¿pueden los servicios judiciales, legales, hasta policiales, recibir sin ningún tipo de estigma a este sector de la población? Esa es una pregunta que también, yo supongo que en muchos países se produce, ¿no? La institución para la que actualmente yo trabajo, que es el Centro de Promoción de Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, anualmente desde el año 2008, efectúa un informe de derechos humanos de las personas Tlgb. Y entre el 2015 y 2016 se reportó que aproximadamente nueve personas de la población Tlgb habían sido víctimas de asesinato, de las cuales ocho eran gays y una mujer trans. Esto en base a reportes periodísticos y algunas denuncias públicas que se hacían en las radiodifusoras o en los canales de televisión. Pero si se ahondaba un poco más en los juzgados, en las comisarías, puede ser que hubiera mucho más a un respeto. ¿Cuáles son los casos de agresión a la seguridad personal se produjeron durante ese periodo? Y 19 agresiones, sí, fue en manos de agentes privados. Y lo más curioso del caso, se supone que los agentes públicos, en este caso la policía, el ejército, etcétera, los mayores agresores de este grupo de la población. 28 casos habían recibido un tipo de determinación, 20 a manos de agentes privados y yo a manos de agentes públicos. Y también se habían encontrado en ese periodo ocho casos de violencia familiar, tres en jóvenes menores de 16 años. Y esa violencia familiar básicamente se producía por la primera línea de familia, en este caso por el mismo padre o por los hermanos. En el informe defensorial de 177, que se produce por primera vez en nuestro país en el año 2006, la Defensoría del Pueblo refiere sobre las condiciones de vida de este sector de la población que gran mayoría sufre de discriminación. Muchos, durante su vida, han sufrido algún tipo de agresión que atentaba contra su integridad personal. En el cotidiano, la vulneración de los derechos y en muchas etapas de la vida escolar también se producía a manos de los mismos compañeros de escuela, en los cuales los mismos docentes de estos niños y adolescentes no hacían absolutamente nada por tratar de defender o evitar este tipo de discriminación, este tipo de agresión en estos niños y adolescentes, ¿no? En cuanto al derecho a la salud, la Defensoría del Pueblo determinó que muchos usuarios y usuarias de la diversidad sexual sintieron que no recibían servicios de salud adecuados, libres de discriminación y que no contemplaba sus necesidades particulares, porque muchas veces el sesgo del profesional de la salud estaba en básicamente a la acción heterosexual. Muchas veces cuando asistían a los servicios, eran los últimos, eran los, muchas veces, la primera línea de agresión que se producía a este grupo de la población era en primer lugar por los agentes de vigilancia, en segundo lugar, por el personal de mando medio, en este caso, caja, triaje, personal que se encarga de hacer la atención de los signos vitales. Y cuando llegaban al profesional, ya era muy tarde, porque el mismo profesional también llegaba al momento de atenderlo. Todos estos hallazgos que encontró la Defensoría del Pueblo dieron un llamado de atención al Ministerio de Salud. Y recién en ese momento, como dicen, algunos países se pusieron en marcha para elaborar algún tipo de propuesta, norma o protocolo que contemplara este tipo de atención. A partir del 2018, es el Ministerio de Justicia el que convoca, en primer lugar, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Inclusión Social, para que se elabore un Plan Nacional de Derechos Humanos, donde se establecen las garantías para las personas de la población T-LGBI. En esta, se motiva para que este sector de la población pueda gozar de una vida libre de discriminación y de violencia. Se reconozca su orientación sexual en la de género. Y se garanticen servicios de salud que prioricen los problemas que los afectan. Desde ese momento, varias instancias del gobierno trataron de alguna manera de proveer a la población T-LGBI servicios de calidad. Tan es así que, por ejemplo, el RENIEC ya está, en algunos casos, ayudando a muchas de las personas, sobre todo a las mujeres trans, a cambiar el DNI, su identidad de género, y utilizar su nombre social como el real. Hasta hace poco, eso, para lograr el cambio de identidad de la persona, tenía que seguir todo un proceso de orden judicial. En la actualidad, se está facilitando para que este sector de la población pueda tener documentación acorde a su identidad de género. Ante esto, nosotros, digo nosotros, cuando hablamos del Ministerio de Salud y sobre todo de los colegios profesionales, de alguna manera hemos anticipado desde el 2016, en colaboración con otros colegios profesionales, con las sociedades científicas, con las organizaciones de activistas de población T-LGBI y los representantes de sociedad civil, como Flora Tristán, Manuela Ramos y PRONCEX, en el desarrollo y en la elaboración de una norma técnica que contemple la atención integral de la población trans-peminal. Se comenzó, primero, con este sector, porque hay que más necesidades de salud presentan. Y es así que el 21 de diciembre del 2016 se lanza la resolución ministerial 980 en la que se instan a los profesionales de salud a atender a este sector de la población en lo relacionado a la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, pero no solamente para atender este único enfoque, sino también que tenga una entrada integral donde la usuaria pueda recibir no solo prevención de ITS, sino también pueda recibir atención ensambiental y más adelante, gracias al apoyo también de instituciones privadas y sobre todo de organismos internacionales como la OMS, pueda recibir tratamiento de hormonoterapia al cambio de su composición anatómica. Esta norma que se dio en el 2016, a fines del 2016, tiene una modificación, porque si bien es cierto, el colegio de obstetras había participado en la elaboración de la norma, al momento de formar los equipos de salud, no se le integraba la obstetra. Fue gracias a la intervención de las ciudades de ese momento, que dentro del equipo ya se incorpora desde el 4 de agosto del 2017 al profesional obstetra como parte del equipo que va a brindar atención a las mujeres trans. Lamentablemente, también la norma que fue establecida en el 2016 es poco conocida, es poco difundida. Muchos de los tomadores de decisiones, muchos de los directores de las direcciones generales de salud, de las direcciones de redes integradas, por un lado tienen cierto temor, por otro lado, también la presión de los grupos de oposición o de los grupos conservadores, les hace retraerse un poco para poder brindar este tipo de atención a la población. Básicamente se centra la atención a las mujeres trans en los ERITS, o sea, en los centros preferenciales para la atención de ERITS. Son muy pocos los profesionales que quieren involucrarse en eso, por temor también al estigma, por temor también al señalamiento de sus otros colegas, de sus otros compañeros. Pero también por no conocer a fondo la realidad por la que pasa y la que vive el día a día este sector de la población. Como hace hincapié básicamente en ITS VIH-SIDA, así dice la norma, se piensa que solamente para atender este tipo de acción. Sin embargo, desde muy poco, hace amadamente medio año atrás, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de ITS VIH-SIDA, a pesar de no contar con mucho apoyo político, están tratando de involucrar cada vez más a los coordinadores regionales de ITS VIH-SIDA para que puedan abrir los servicios y pueda brindarse, no necesariamente atención en hormonoterapia, pero sí atención en salud mental y atención en otras patologías que pueden presentar las usuarias. Por ejemplo, muchas veces cuando viene una gente de LGBTI o una mujer trans, solamente se preocupa el profesional indagar si está o no está con alguna ITS, pero no se le pregunta si sufre de diabetes, si tiene alguna cardiopatía, si tiene alguna otra enfermedad crónica que puede estar afectando su salud. Básicamente, el Hospital Loaiza es uno de los pocos servicios a nivel nacional que tiene un consultorio especializado donde el médico infectólogo que ahí atiende no solamente tiene la mirada de la salud pública, sino también tiene la mirada científico-social donde permite que se ahonde la política social que tiene toda la sigla de las usuarias que ahí asisten. Y una cosa interesante que también es importante resaltar, en este servicio es el único servicio donde le venden mujeres trans como anfitrionas y también educadoras de paz. Esto se ha logrado gracias a un convenio que tiene el Hospital Loaiza con una organización no gubernamental. Muy pocos son los servicios que se han atrevido a innovar, así como este servicio. A principios de este año, en una reunión técnica del nivel central, el Ministerio de Salud convocó a los coordinadores regionales del programa de ITS-DF-Sida y los instó a que pudieran abrir los servicios. Esto quiere decir que no solamente se atienda a la población de mujeres en los EDITS, sino que se vaya viendo la posibilidad de que los servicios de salud sexual y reproductiva, donde se encuentra la gran mayoría de obstetras, también pueda ir dando consejería, brindando servicios de orientación en planificación familiar. Ustedes me dirán, pero planificación familiar, ¿para qué? Si no se van a embarazar. Pero pueden contraer algún tipo de heces. Y el uso del preservativo femenino, en este caso, es de gran ayuda para este sector de la población, que es muy poco conocido, lamentablemente, en nuestro país y muy poco utilizado por las mujeres de nuestro país. Todavía existe mucho temor, mucho sesgo al respecto. A esto también se suma el poco presupuesto con el que cuenta la dirección de ITS-DF-Sida. Los insumos para la hormonoterapia básicamente son donados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y existen muy pocos profesionales a nivel nacional que han sido capacitados en la dosificación y el seguimiento en cuanto a la hormonoterapia que se pueda brindar a las usuarias. Eso es importante saber porque nosotros, nosotras, las profesionales obstetras que tenemos conocimientos de farmacología, de terapéutica, podemos también involucrarnos. Y también se nos abre una nueva puerta para poder, de alguna manera, incursionar. Ya que muchas veces dicen, en el nivel primario, la prevención y la promoción es fundamental, esta nueva línea que se abre también nos va a dar otro campo laboral. Ante toda esta situación, la institución para la que yo trabajo, Promsex, junto con una organización, un cooperante, Comunidad de Madrid, a través del Ayuntamiento de Madrid, propone un proyecto de trabajo. A este proyecto lo conocemos como Nosotrans, cuyo objetivo básicamente es procurar la atención de las mujeres trans en situación de vulnerabilidad con enfoque de respeto por los derechos humanos para una vida saludable, libre de violencia, discriminación. Y como es un proyecto que estamos iniciando, básicamente lo estamos centrando en seis distritos de la zona periurbana del sur de Lima. Esto quiere decir, en los distritos de Chorrillos, Barranco, Surco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, y si no me equivoco, me estoy olvidando de uno más, que en breve voy a... Y Chorrillos, si no me equivoco. Este proyecto básicamente pretende el respeto y cumplimiento del derecho a la identidad de las mujeres trans, el derecho a la salud integral, y todo esto en concordancia con la Agenda 2030 propuesta para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, que es la salud y el bienestar pleno de toda la población, el Objetivo Sostenible 5, la igualdad de género, y el 16, para que haya paz, justicia e instituciones sólidas a nivel de todo el mundo. Para el logro de este proyecto, nosotros estamos trabajando en tres líneas. Planteamos tres, básicamente tres rangos. Primero, conocer la problemática específica de la población LGBTI, porque no es lo mismo una mujer trans que viva, por ejemplo, en San Isidro, que una mujer trans que viva en Villa El Salvador, donde es una zona muy al sur de nuestra capital, y sobre todo una zona donde la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema, es la que más prima. Un lenguaje inclusivo y respetuoso, donde podamos utilizar el nombre social de la usuaria, y la tratemos como lo que es, como una mujer trans. La atención libre de estigma y discriminación, donde sientan que puedan llegar a un servicio, donde se le va a ofertar un servicio de calidad, tan igual como a cualquier otro usuario que a este pueda llegar. Atender con calidad y calidez a todas las usuarias, donde no exista ningún tipo de juicio de valores, donde se sientan libres y donde puedan expresarse tal y como ellas han elegido su identidad. El respeto por la identidad y el reconocimiento del nombre social de cada una de las usuarias. Y también reportar casos de discriminación en servicios públicos, si es que se presentara. Para el logro de este proyecto, para alcanzar los indicadores que nos estamos trazando, nosotros planteamos tres grandes líneas de trabajo. En primer lugar, con los proveedores de salud de seis instituciones que se encuentran en esta jurisdicción. Vamos a fortalecer sus capacidades técnicas asegurando que los servicios brinden calidad y cuenten sobre todo con los insumos. Y que el profesional o la profesional que brinde la atención de hormonoterapia, no solamente administre, sino que también haga un monitoreo exhaustivo de los cambios que se puedan producir en la usuaria y pueda rápidamente solucionar cualquier tipo de daño que se pueda estar presentando en su salud. La segunda línea de trabajo es con las mismas usuarias. Para que ellas conozcan el alcance de la norma, que sean beneficiarias en la atención, que efectúen abogacía activa, que ellas mismas sean las promotoras con otras mujeres trans, para que ellas puedan, a su vez, buscar servicios amigables. Y que también, de alguna manera, sean vigilantes en la implementación de la norma. No con el afán de juzgar, no con el afán de denunciar, no con el afán de cuestionar el accionar del personal de salud, sino con el afán de que cada vez se brinden mejores servicios y cada vez estén mejor capacitados los profesionales que ahí atienen. Y la tercera línea de trabajo es específicamente con los familiares de estas mujeres trans para que también se puedan involucrar como un soporte de orden social, pero también un soporte de orden emocional a sus propias hijas, a sus propias hermanas, a sus propias familias, que son mujeres trans. Junto con ellas, podemos lograr que las mujeres trans y los familiares hagan un ejercicio de vigilancia ciudadana e impulsen, de alguna manera, nuevas propuestas de políticas públicas que, de alguna forma, puedan mejorar la calidad de vida de la población de la diversidad sexual en nuestro país. Esto es un reto. No es fácil. Primero porque existe mucho temor. Existen muchos mitos alrededor. Nosotros podemos compartir nuestra vida con una estilista trans, con una costurera trans, pero cuando vemos el otro lado de la mujer trans, o sea, el lado humano verdaderamente, ahí sí se causa cierto temor, cierto... se crea la barrera entre... No. Ella es solo y sencillamente una estilista, una diseñadora, una maquilladora. No vemos muchas veces las necesidades insatisfechas que ellas a diario pasan. En este proceso, yo he tenido la posibilidad de compartir con muchas mujeres trans en las cuales yo he podido conocer su vida, su realidad, y me ha llevado a entender, de alguna manera, el sufrimiento que se pasa y la forma que muchas veces ellas no encuentran para poder llegar a la plenitud de una vida sana. De alguna forma, también, he podido entender cómo nosotros, los proveedores de salud, los que tenemos la ciencia y la conciencia en nuestras manos, muchas veces no queremos abrirnos a esta realidad. no queremos facilitar la posibilidad de que este grupo, este sector de la población pueda asistir a los servicios. Y yo invito a todas y cada una de las que está en este momento participando que hagamos como una especie de análisis sobre hacia dónde va la salud, hacia dónde va la expectativa de vida, hacia dónde va el interés pleno por el derecho de la persona. En algunos casos podrán decir no, es una utopía, es algo realmente que no va a funcionar. Pero les digo que sí, en muchos países ya se está produciendo grandes cambios, en Argentina, en Chile, en Ecuador, con más fuerzas se está produciendo estos cambios en Europa y en Asia. Nosotros recién estamos comenzando a dar pequeños pasitos, pero tenemos que darlos, tenemos que ser fuertes, tenemos que pensar que al igual como una gestante necesita de nuestros servicios, también una mujer trans lo necesita. Algunas de ustedes podrán decir soy muy vehemente al hablar, pero me ha tocado conocer realidades tan extremas que por ejemplo yo invito a ustedes a leer sobre el caso Azul. Azul es una joven trans que fue víctima de violencia sexual por parte de los que en teoría tenían que protegerla de otros agresores. En este caso por policías que a los cuales ella había ido a denunciar un acto de violencia los mismos policías salen violentándola. Este caso es durísimo y cuando uno tiene la oportunidad de leerlo realmente dice no puede ser que estas cosas sucedan en este mundo pero lo sucede y ella después de casi ocho años recién va a recibir algún tipo de escucha pero no en el país del cual ella propiene ella va a recibir la escucha de parte de cortes internacionales realmente cuando hablo de estos temas me conmueve si disculpa no 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 te quería interrumpir porque me parece súper importante el tema que estamos hablando el día de hoy pero quiero dejar unos minutos antes que la siguiente sesión venga para justamente leer si es que hay alguna pregunta importante yo te quiero agradecer por el sentir de tu presentación porque por más que parezca una presentación futurista es en realidad el presente que todos anhelamos en muchos en muchos países como ya lo habías mencionado anteriormente incluso partiendo desde la forma en que nos referimos a los usuarios hablamos por ejemplo en países como Canadá en países europeos que no nos referimos a las personas como la gestante la paciente si nos nos referimos como la persona embarazada con un lenguaje inclusivo que permita a todos vivir la sexualidad que ellos expresan a mí me da muchísimo gusto porque estamos aquí escuchando estoy leyendo aquí los comentarios Silvia nos dice si es que existe algún tipo de sanción para el profesional que no quiera atender a estos pacientes o que los traten despectivamente en argentina dice tenemos el inadi para denunciarlo existe algún sí acá en nuestro país específicamente para por no atender a una mujer trans no existe un ente sin embargo tenemos lo que se conoce como la superintendencia de salud su salud donde cualquier usuario o usuaria que se siente afectado en cuanto a la atención que ha recibido puede presentar una queja y su salud tiene la obligación de inmediatamente iniciar una evaluación de este tipo de denuncia para ver y sancionar en los casos que sean necesarios actualmente yo no conozco permíteme si hubo una mujer trans voy a nombrarla con sus iniciales IR si no me equivoco IR que ella fue a un servicio de salud público por un caso de apendicitis como era mujer trans presuponían en el servicio que estaba infectada de VIH y demoraron mucho en su atención tan es así que casi casi llega a fallecer poco tiempo después cuando ella se recupera hace presenta su queja porque es una mujer empoderada yo he tenido la oportunidad de conocerla y conocer directamente su caso ella hace la denuncia ante su salud y hasta el momento eso sucedió en el 2016 hasta el momento siguen las investigaciones siguen las indagaciones el director de ese nosocomio ha sido removido como tres cuatro veces o sea no es el de ese momento el personal que no la atendió también ha sido cambiado sin embargo ella continúa con su proceso ella no hasta donde yo tengo conocimiento ella no va a parar hasta que realmente no se sancione a las personas que no le brindaron la atención simple y sencillamente por un caso evidente de discriminación así como ella también ella al haber pasado esa situación ella se ha convertido en una mujer empoderada que a su vez ayuda a otras mujeres a conocer sobre sus derechos yo tengo conocimiento que ella hace lo que se conoce como educación de pares ella va periódicamente forma parte de una de un colectivo que se llama féminas féminas perú si no me equivoco donde ellas periódicamente se reúnen y justamente esa institución es la que está trabajando junto con nosotros en el logro de este proyecto que estamos planteando desde principios de este año qué bueno qué bueno saber que existen iniciativas de esa forma y qué bueno saber que existen personas empoderadas que luchan por esas por sus derechos tenemos muchas preguntas comentarios aquí por motivos de tiempo nos hemos pasado porque tiene una presentación luego pero todos creo que aquí coincidimos en que existe en nuestro país y especialmente en latinoamérica un retraso sobre estos servicios y que solamente están abocados a medicina o enfermería y hay mucho que trabajar como obstetra yo te quiero agradecer nuevamente denis por espero que no sea la última vez por acompañarnos en esta sesión del vía y dm del 2020 quiero agradecer también a todos los que todos los que pueden los que han asistido el día de hoy ha sido un gusto verlos tengo ahí con mis ex compañeros de clases bruj sonia muchísimas gracias por acompañarnos ya aquí muchas gracias por acompañarnos en esta sesión estoy muy muy contenta de verlos Catherine nos está indicando de que podemos acceder a la certificación por haber asistido a la sesión voy a tomar la posta de mis aquí para pasar a la siguiente